Reconocidas cadenas de farmacias concentran más del 70% del mercado en el país, asegura la Cámara de Industriales del Sector, y considera que esta posición privilegiada frente a los pequeños establecimientos debe cambiar. Hasta hace unos años atrás en el país los productos farmacéuticos se distribuían a través de 15.000 familias encabezadas por un bioquímico farmacéutico. Hoy ese negocio está concentrado en tres familias que tienen el control total del mercado. Pero va más allá. Ramos dice que este tipo de prácticas deben ser sancionadas por la Superintendencia de Control de Mercado que propone el proyecto de ley, pero que se debe regular de mejor manera el tema publicitario para el sector farmacéutico. Si al sector farmacéutico no se le permite hacer promoción y publicidad, lo que estamos haciendo es todo lo contrario de la promoción de la competencia. Esto mientras la situación de las pequeñas boticas es complicada. Esta farmacia está ubicada al sur de la ciudad de Quito. No es fácil competir, ya que existen prácticas que afectan la comercialización. De venta de 500 dólares diarios se nos ha reducido a 200 dólares diarios, a 100 dólares en muchos de los casos. Y no solo eso, sino que además se infringe el actual Código de Salud, ya que no es permitido que una sola cadena distribuya y además venda un producto. El 80% de las distribuidoras están a cargo y son dueños exclusivos de la cadena de farmacia, lo que ha hecho romper precios. Esperan que la ley de regulación y control del mercado que se trata en la Asamblea Nacional permita una libre competencia. Verónica Ribazneira, Ecuador TV, su televisión pública.